Papi, yo te traigo el oro Papi, yo te traigo el oro Desde más arriba del sol Si, bravo Poliana La máquina de hacer hit Papi, chulo Papi, chulo Deja recordarte Si quiero pensar Qué tiempo se detuvo en este momento Y encontrar de nuevo ese sentimiento Ya no me tortures a escuchar lo que siento El mundo es tan incierto No perdamos más el tiempo Si ya lo hicimos una vez ¿Por qué no intentarlo otra vez? Sin ti no puedo En serio Es que no encuentro la manera de olvidarte Tu recuerdo ya no quieres soltarme Por favor, compréndelo Ya tengo roto el corazón Más de tiempo para dejar de apresarte Lo que más quiero de verdad es olvidarte Entiéndalo Ya no me busques Por favor Quiero olvidarte Dejar de pensarte Pero cuando pasa delante mío Solo quiero besarte No entiendo Después de todo el daño Que nos hemos hecho Quede maltrecho Destrozado hasta los huesos Es que no puedo entender Cómo llegamos a odiarnos Y viendo en el mismo techo Casi nos matamos Bebé, en el lugar donde está Tal vez es nos amamos Nos devoramos Lo siento Ya no es el momento El tren ya se nos fue Y lo lamento Pero de amarte nunca me arrepiento Dame una razón Para regresar A tus brazos Y recordar el pasado Y en el modo Y te juro que vuelvo a tu lado Es que no encuentro la manera de olvidarte Tu recuerdo ya no quieres soltarme Por favor, compréndelo Ya tengo roto el corazón Dame tiempo para viajar de apresarte Lo que más quiero de verdad Es olvidarte Entiéndelo Ya no me busques Por favor Es que no encuentro la manera de olvidarte Tu recuerdo ya no quieres soltarme Por favor, compréndelo Ya tengo roto el corazón Dame tiempo para viajar de apresarte Lo que más quiero de verdad es olvidarte Lo que más quiero de verdad es olvidarte Entiéndelo Ya no me busques Por favor Santa Cruz Santa Cruz La Paz La máquina de hacer hits Bolivia Bolivia La Paz La paz Gracias por ver el video.